El gobierno ruso anunció catacolos de depósitos de armas y equipos occidentales en Ucrania, asegurando que como resultado se destruyeron importantes arsenales de armas. El ministerio de defensa ruso ha anunciado este viernes que durante la noche las fuerzas armadas de la Federación de Rusia lanzaron ataques grupales con armas marítimas y aéreas de alta precisión y largo alcance contra grandes depósitos de armas y de municiones fabricados en el extranjero, así como reservas enemigas. El objetivo de los ataques ha sido alcanzado, todos los blancos asesinados han sido destruidos, agregó la cartera rusa en un comunicado oficial publicado en Telegram. Como consecuencia de los ataques nocturnos, implicó que se detuvo también el avance de las reservas de las fuerzas armadas ucranianas a las áreas de hostilidades. Más temprano en la noche, se anunció una alerta de ataque aéreo en toda Ucrania y se informaron explosiones en Kiev. El departamento ruso indicó que la aviación de las fuerzas aeroespaciales rusas golpearon 68 unidades de artillería de las fuerzas armadas de Ucrania en 97 distritos. Además, en el último día, según informó el Ministerio de Defensa, un Kasa Sukhoi-24 ucraniano fue derribado en el área de la localidad de Elayans, en la República Popular de Donetsk. Los sistemas de defensa aérea en la región de Zaporia derribaron un helicóptero Mi-8 ucraniano, así como 11 drones, informa la cartera rusa. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. Gracias por ver el video.